Lionel Messi, el heredero El sábado 12 de junio, la selección nacional hizo su esperado debut en el mundial enfrentando a Nigeria La victoria albiceleste sobre el equipo africano y la actuación del número 10 llenó de felicidad a los argentinos que tienen cifradas todas las esperanzas en el seleccionado elegido por Maradona Y entre esos 23 nombres hay uno que genera mucha expectativa y de que todo el público está pendiente Los periodistas de todo el mundo se refieren a él como el sucesor de Diego Es la nueva carta del triunfo de Argentina y está a punto de cumplir solo 23 años el próximo jueves 24 de junio Considerado el mejor jugador del mundo, nació en Rosario y es Lionel Messi, el heredero Para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte Lionel, Lío, Leo, La Pulga o el Mesías comenzó a jugar al fútbol en su Rosario Natal en el club atlético Núbel Solboy La habilidad y la destreza que demostraba desde pequeño hicieron que el Barcelona se interesara en él Un enviado del club catalán no dudó en recomendar su fichaje A los 11 años, debido a una deficiencia en la hormona de crecimiento, debió iniciar un tratamiento de 900 pesos por mes Que el club español se ofreció a pagar, sin saber que sería una de las mejores inversiones de su historia La decisión de mudarse a España junto con su familia no tardó en llegar Allá fueron Lionel y sus tres hermanos con su padre Jorge y su madre Celia Desde su primer partido en las inferiores, los dirigentes maravillados llevaron a los padres de Lionel A una cafetería en donde sin perder tiempo y en una servilleta, firmaron su primer contrato La temporada pasada decíamos que prácticamente no pudiste disfrutar Para que nuestros espectadores te conozcan, tú viniste del equipo del Núbel Solboy Sí, Núbel Solboy de Rosario, Argentina Los que no conozcan a Leo Messi, eres un 10, clásico 10 argentino, un enganche Como dicen en tu país, ¿cómo te definirías como futbolista? Bueno, no sé, no me puedo definir yo Su actuación en las divisiones menores fue brillante y en pocos años Llegó a la primera división convirtiéndose en el niño mimado del club Un crack con increíbles similitudes, nada más y nada menos Que con el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona Esas debilitudes quedarían reflejadas cuando jugando la semifinal de la Copa del Rey Frente al Getafe, logró iludir a cinco adversarios Convirtiendo el mejor gol en la historia del Barcelona La comparación con el gol de Diego a los ingleses fue inevitable Y a partir de allí no paró más Títulos de Liga, Copas del Rey, Champions League, Balones de Oro Contratos millonarios con las principales marcas y los goles de antología Hicieron que Messi se convirtiera en el indiscutible número uno Pero su cuenta pendiente seguía siendo la selección argentina El Mundial 2006 lo vio desde el banco de suplentes El técnico José Pekerman tuvo que soportar las críticas de periodistas y colegas Cuando decidió que Leo no jugara en el partido decisivo frente a Alemania En el que Argentina quedó fuera del Mundial Después de esa derrota, la selección argentina comenzó con su arduo trabajo De clasificar para el Mundial Sudáfrica 2010 Muchas críticas y cuestionamientos Corrieron sobre el equipo dirigido primero por Alfio Basile Y después por Diego Armando Maradona Messi fue criticado por no ser el mismo en la selección que en el Barcelona Pero después de la angustiosa clasificación La historia parece haber cambiado Ahora las cartas están echadas Y Argentina se juega todo en Sudáfrica Después del auspicioso debut frente a Nigeria Lionel fue una vez más la carta del triunfo frente a los duros coreanos Ya nadie duda que será una de las figuras de este Mundial En su nombre y en su zurda están cifradas nuestras esperanzas de triunfo Después de 24 años sin títulos mundialistas La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Se llama Lionel Messi Y es, sin duda, el heredero indiscutido de Diego Armando Maradona La que te festeja y voy a reír